Muy buenas gente, aquí está en un nuevo capítulo de Resident Evil Revelation 2 Ya sabéis que bueno, cada vídeo traigo un juego diferente Hoy traigo Resident Evil porque estaba jugando a Resident Evil Cogemos esta botella que no sé para qué sirve, botella vacía, pues muy bien No sé para qué servirá, pero bueno Oh, tenemos mapa, mapa, mapa Sí señor, el mapa viene bastante bien Sobre todo que te marca el objetivo ahí donde está Y donde estás tú, y ya sabéis para qué sirven los mapas, no para lo de siempre Vale, espera, primero voy a entrar en esta casa Que me da que hay algo en esta casa Y esto no es para... Ah, es que se puede coger, ya sabía yo Fabricar bombas, combinando botellas vacías con varios objetos Ah, combinar el inventario Oh, mira, ves, ponerse la botella vacía Vale, vale, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo Vale, oh, tenemos una mesa de fabricación y no tendremos nada por aquí, ¿no? Bueno, tenemos balas, no está mal, no está mal Que en este juego, bueno, las balas faltan bastante Entonces, vamos a darle a X, vale, daño de nivel 1 Vamos a ponerle el daño de nivel 1 a la pistola Sí, yo creo que sí, vamos a ponerle a la pistola Eso es Y vámonos Eh, bueno, ya sabéis que yo compré hace poco Bueno, hice el unboxing hace poquito de este juego Entonces, bueno, pues os traigo para que veáis un poquito Ya sabéis que me gusta que veáis un poco de todo, ¿no? Pues cada capítulo, cada vídeo que traigo Casi es de un juego distinto Y, bueno, espero que os guste Aunque sea que, bueno, para tener esa cultura un poquito de juegos Que, bueno, yo creo que está bien, ¿no? La torre está más adelante Bueno, cultura de juegos Me refiero a que sepáis un poquito de todos los juegos No que solo uno ni dos Vale, vamos para allá Tenemos troncos aquí No escucho casi nada Con lo que, con lo que, que igual me sale aquí un sustaco Y no me doy cuenta A ver Vale, tenemos unos Buah, me da un miedo pasar por debajo de ahí Me da que, espera Ah, vale, un ladrillo Nada Ladrillos, nada, nada, nada Vale Está bastante en el juego Lo que... Vale Uf, pensaba que... Uf, tenía un miedo Vale, aquí no se puede pasar ni de palo, chaval Lo han cerrado, pero bien, eh Ahí, a conciencia O sea, estaban pensando Vamos a cerrarlo bien Vale Vale Entiendo Cogemos esa palanca Y reventamos todo ¡Hostias! Vale, joder Es que no escucho nada He escuchado algo... Aquí, 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 aquí Vale Odio estos porque Necesitan un montón de balas Para matarles Que no me ven Joder Cúrate, cúrate, cúrate Vale Curamos, curamos ¡Hostia, que hay otro! ¡Me cago en la leche! ¡Dios! Quita el medio, coño Tendremos que usar La metralladora ¡Muere! ¡No! Joder, tío No me dejan en paz No me dejan en paz, tío En serio Seréis pesados Vale No, no, no Que me da, que me da, que me da Que me da Madre mía ¡Eh, no, no, no! ¡Al pie! ¡Ahí, ahí! ¡Uh! Falta el otro Falta Ahí está Vale Dios Estos son Son unos pesados, tío Y no dejan nada de balas Mira, mira, mira Se hemos gastado todas las balas, tío Con lo bien que iba Hasta ahora en el juego, tío ¡Ugh! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! De verdad Vale, bueno, da igual Vamos a entrar por aquí ¿Más enemigos? Es que no escucho nada, tío Vale, vamos a ir por aquí Joder, ahí hay más enemigos ¿En serio? Vale Oh, cóctel en modo top Pero ahora no me sirve de nada, tío No, no me sirve de nada el cóctel Ahí está Ahí está Sí Le hemos dado ahí en el naranja, tío Esa es la buena, eh Darle en el naranja Yo creo que le ha dado la cría Sí, yo creo que le ha dado la cría Con el ladrillo Y por eso estaba Eso naranja Vale Tenemos una casita aquí Pinta mal la casa, eh Pinta mal la casa Pero el juego está bastante bien, eh O sea, hay que decirlo Vale Abrimos esto ¿Eh? ¿No se puede abrir esto? Ahí Vale ¿Y esto dónde está? Ah, vale Que está dando la vuelta a esto Vale, vale Ahora entiendo Perfecto Vamos para arriba Tenemos aquí una cajita Que rompemos Y tenemos munición de pistola Y vamos a entrar dentro de la casa Que mal rollo me da esta casa, tío Que mal rollo me da esta casa Ah, pues no No da tanto mal rollo Vale Y encendemos el generador Vale Y ya está Muy bien X Perfecto Y ya tenemos ya listo Esto Vale Punto de guardado Perfecto Espero que no salgan más enemigos Porque Es que gastas balas con esos enemigos Me da ganas de escapar, tío Vale Ahí tenemos los controles Pero hay que pasar por encima de algo Uh No se No se puede pasar por aquí Hay que dar la vuelta Sí, hay que dar la vuelta Ya decía yo que esto Habría que rodear Tiene toda la pinta Que hay que dar la vuelta Vamos a ir agachados Aunque la verdad No sirve para mucho ir agachados La verdad Porque al final te pillan Sí o sí Algunos se pueden esquivar Pero Poco Ok Eh, bicho Mierda Cabrón Dios, Dios, Dios Dios Joder Voy a tener que disparar En serio Joder En serio Ah, qué mal Qué mal Qué mal Tío Que no me mates Coño Carga Carga Vale No tengo plantitas Tío No tengo Buah Qué mal Qué mal Voy a coger a la cría Un momento Vale Y así se va curando El tío este A ver si se cura Porque si cogemos a la otra Me parece que se cura Automáticamente el otro Vale Aquí no tenemos nada Oh Ahí está Hay un enemigo Esta cría está bastante bien Porque ven los enemigos Entonces Está guay Vale No, hay que pasar por la puerta Sí o sí O sea Vamos ¡Vamos! Tenemos balas Sí Munición de pistola Ah, vale Si tenemos munición Joder Pero Natalia ¿Para qué pasar? No Esto es Pólvora Munición de pistola Vamos a pasar a Eso es Y no tiene ladrillos Tío Ah, está en el otro cuarto Está en el otro cuarto Vale Aprovechemos que está en el otro cuarto Aquí no hay nada Y pasamos Uy, lo dejamos ahí en el otro cuarto Tranquilamente No pasa nada Vale Joder Es que me da Me da ganas de abrir Tío Va, que ven Ahí se queda Vale Tenemos un ladrillo aquí Podemos arriesgarnos A pegarle con el ladrillo No sé Si es buena idea o no Vale Cogemos esto ¿Qué es esto? Oh, hierba verde Chaval Hierba verde Eh, sí Vamos Igual le pego con el ladrillo Es que me da Me da curiosidad Lo que hay en ese No, vea Paso Paso ¿Qué va a haber? Alguna munición Lo que vamos a gastar Vale Ya estamos aquí Voy a pasar un momento Eh, la hierba Ostras, estoy jodido, eh Estoy jodido Pero bien jodido Ahí, ahí Oh Ahora estoy bien Ahora estoy bien Muy bien Eh, a ver si tenemos algo por aquí Vale Podemos saltar desde aquí Y poquita cosa más Vale Vamos a activar esto Cogemos esta caja Ahí Oh, una hierba Qué bien Qué bien, chaval Echamos esto Sí Vale ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? Venga, salta Salta, hombre Ahí Ah, saltan un montón de enemigos Ya, a ver Mira, ¿dónde están los enemigos? Capullos ¿Qué? Eh No 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 Ah, eso sí Eso sí Vale, vale Eso me gusta Eso me mola Eso me mola Pensaba que iba a caer encima mía Estás bien Claro que estás bien Sí Vale, estamos en el episodio 1 No lo he dicho Pero estamos en el episodio 1 O sea, que es el primer capítulo de todos Son 4, si no me equivoco Más 2 extras Que venían con el disco Eh Digital, no Con la copia física Con lo que, bueno La historia principal son 4 capítulos Y yo voy por el primero todavía Estoy a punto de terminar Así que dejaremos el vídeo En cuanto termine Ah, mira Ya hemos pasado, tío Ostras, para pasar esta parte La vuelta que hemos dado, tío Madre mía Para pasar una puñetera parte Joder Vale, vale Perfecto A ver dónde estamos A ver si encontramos a Chiquilla Que está por ahí Vale, vale Estaban en la torre Terminaron en la torre Con lo que deberían estar por aquí Deberían O sea A ver Que hay que usar la torre O sea Sí, sí, sí Hay que usarlo Cargando Dale caña Bueno, no tengo los subtítulos puestos Pero bueno Es ella Es mi niña ¿Ha habido suerte, Moira? Nada Este cacharro está roto Vale Pues vamos al bocet Mierda de tecnología Lo mismo digo Esto es de hace seis meses Seis meses, chaval ¿Está muerta? ¿Está muerta? Está muerta ¿Ha dicho? Madre mía Y se termina aquí El primer capítulo Pues Sí, ¿no? Supongo que se termina aquí Esto es Típico final de capítulo Y además ya sabéis que Entre episodio Y episodio ¿Veis? No, no, no No quiero saber nada No quiero saber nada De la siguiente Salir Ahí No quiero saber nada No me gusta nada de esos En el siguiente episodio ¿Vale? Resident Evil 2 No, Revelation 2 ¿Vale? Entonces nada Contemplation Vale Pues nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Este pequeño capítulo Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos al siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!